Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Joaquín Guillén, pero enamorado ¿Qué pensó muñeca? Jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted sí está en confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ella es conmigo, muy bien se la pasaba Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Michael Rosero Y seguimos pisando firme compadre Claro que sí veré Porque de amor Nadie se muere ¡Ay! ¿Y qué pensó? Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Si se va una llegando Si yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor